...esos niños en Bangladesh, como cosen con esperanzas ese brillo en su mirada que dice yo quiero ser, yo quiero ser como Amancio Ortega, algún día llegaré a ser como él me han dicho que él nos paga que algún día podré ser como él y tejía el niño en Bangladesh con todo su esmero y cariño y esa ilusión por yo quiero ser como Amancio Ortega yo quiero ser como Amancio Ortega y de tanto esforzarse y luchar por su libertad y crecer y ejercer su libertad en este sistema capitalista que le permita al niño ese coser y poco a poco llegar a ser un multimillonario como hizo Amancio Ortega que él también empezó ahí en Bangladesh y fue ahí poco a poco cosiendo y llevó a hacer lo que es y sigue cosiendo y todos los días él su fortuna aumenta porque todos los días como el niño este en Bangladesh él trabaja mucho, ¿sabes? trabaja mucho y por eso cada vez es más rico no como ahora los pobres que somos pobres y la mayor gente es pobre tú vas a Bangladesh la gente vive en la mierda pero es porque es una vaga